¿Qué es la situación en Brasil? Bueno, evidentemente esto podría derivar en que el impeachment efectivamente lleve a un juicio que la declare culpable o no. Que por cierto, el impeachment es una fórmula más británica y norteamericana. Sí, correcto. Es la vía de condenación por corrupción, por ejemplo, y que es el caso de Brasil. Correcto. Pero dar un paso de seis meses para ver si es inocente o culpable y seguramente destituirla. En Venezuela es el revocatorio, que es una salida a mitad de periodo de posibilidad de sacar al presidente, ¿no? Sí, pero es un sistema o un escenario muy distinto, porque el revocatorio no nace de la comisión de un delito por parte del primer mandatario, sino nace simplemente de un descontento por parte de la población de cómo la persona ha manejado el gobierno. Decía el embajador Roy Charlton, que entrevistaba a Vladimir Villegas, que había sido una derrota para la oposición, lo de la OEA, que no se va a aplicar la Carta Democrática, y muy duro frente a quien es el nuevo secretario general Almagro. ¿Cuál es tu visión? Porque también la otra visión es que fue una victoria para Venezuela, primera vez que pierde la Cancillería venezolana una votación mayoritaria para la aplicación del orden día, que fue lo que negaba Venezuela. ¿Cuál es tu visión como preocupada por los temas internacionales? Bueno, la visión es bastante interesante, porque estamos viendo una OEA que tuvo un cambio interno dentro de su panorama político, es decir, la OEA es la suma de las voluntades de los países miembros, y como hubo unos cambios políticos en varios de los países miembros, se puede notar el cambio de voluntades de la organización. O sea, los votos cambian el sentido de la decisión. ¿Cuáles países, por ejemplo? Podemos hablar, por ejemplo, de Argentina, que pasó del kirchnerismo al actual gobierno de Mauricio Macri, que tiene una percepción política internacional muy distinta que la que tenía el kirchnerismo. Podemos hablar incluso de Brasil, que por estar en el procedimiento de impeachment, el que está en el gobierno no es del partido de Dilma Rousseff, y por tanto no tiene las mismas alianzas políticas. Y el embajador en la OEA sigue las líneas ahora del nuevo gobierno de Brasil y de Argentina. ¿Y qué ha pasado con Centroamérica? Que Venezuela tenía ese voto cautivo de los 12 países, ahora apenas tuvo 13 y 2 atenciones. Bueno, el problema con Centroamérica y el Caribe es que Venezuela había generado todo un proceso de financiamiento y apoyos económicos a estos países que ahora no puede sostener en el tiempo por el tema de la situación económica del país. Entonces, eso ha derivado en el descontento, vamos a decir, la no obligación de estos países a siempre favorecer en los votos a Venezuela. ¿Y el informe Almagro, que son 132 páginas, o el gobierno dice que son puras falsedades, mentira, la oposición dice que es la realidad venezolana? ¿Cuál es tu criterio como estudiosa de esto? Bueno, generalmente los académicos siempre nos ponemos la perspectiva de que ninguno de los dos bandos tiene toda la razón. Es decir, probablemente hayan cosas muy ciertas dentro del informe de Almagro. Igual, generalmente estos informes de organismos internacionales tienen sustento en cuanto a estadística y toda una serie de investigaciones. Habría que revisar cómo se llevaron a cabo esas investigaciones para ver si efectivamente fueron realizadas de la forma adecuada, pero ellos tienen todos unos manuales procedimentales que en teoría hacen muy creíble el contenido del documento. Pero tampoco, o sea, también puede ser exaltado, o vamos a decir, cambiado un poco la percepción de cómo se redacta el documento para hacer ver las cosas un poco más exageradas o peor de lo que realmente es. Entonces hay que hacer un análisis muy objetivo de ese tipo de documentos. El consultor jurídico de la OEA decía que ya está la carta en marcha porque al abrirse el debate y al darle el informe lo que falta es el seguimiento. La canciller y el gobierno dicen que no, que simplemente lo que se aprofó ahora de día y que se archivó, se engabetó. ¿Tu percepción? Si bien puede ser que esté engabetado momentáneamente, no necesariamente implica que no vaya a ser activada la Carta Democrática en el futuro cercano. Es decir, dependiendo de cómo progrese la situación en Venezuela, si Venezuela no procede a dialogar, si no hay una mediación, es muy probable que retomen el debate de la situación en Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Y la activación de la carta podría implicar en algunas sanciones diplomáticas en contra del país que podrían tener algunas implicaciones positivas. Hay que aclarar que nunca en la carta está previsto ninguna intervención. La Carta de Naciones Unidas sí tiene cascos azules cuando hay problemas de paz y de seguridad, pero la OEA son diplomáticas y algunas económicas también. Sí, pero yo considero que la activación de la Carta Democrática no es con miras a que ese procedimiento sea la última instancia, sino que eso conlleve a una serie de procedimientos en otros organismos que pueden tener un efecto aún más, vamos a decir, negativo para el gobierno venezolano, como por ejemplo la activación del protocolo Ushuaia 2 en el MERCOSUR, que podría implicar una sanción. Interesante eso, explicar que no solamente está la OEA, sino que está MERCOSUR, en la cual es por parte Venezuela. ¿Podría invocarse también la cláusula democrática de Ushuaia 1 y 2, que son dos protocolos? Sí, pero el problema es que Venezuela ahorita tiene la presidencia protémpora del organismo, lo que dificulta que se active, porque requeriría el voto totalitario de todos los miembros para poder destituirle la presidencia protémpora y después proceder a activar el protocolo. O sea que el mundo está observando a Venezuela y que ojalá que haya buena conducta del gobierno, porque también un gobierno no es legítimo solo porque gane unas elecciones, sino porque tenga una legitimidad de ejercicio. Es correcto, es decir, nosotros consideramos siempre que los gobiernos tienen dos tipos de legitimidad, una legitimidad de oficio que está dada por las elecciones y una legitimidad de ejercicio que está dada por cómo el sistema político funciona, si es efectivo o no es efectivo, y si la sociedad lo recibe o no. Venezuela ahorita se encuentra con una serie de problemas en cuanto a su legitimidad de ejercicio, particularmente porque tiene un referéndum revocatorio activado, esto tiene unas implicaciones en cuanto a la aceptación que tiene la población del gobierno y de su sistema político. Y yendo a otros escenarios y a otros problemas, ¿qué ha pasado con Gran Bretaña, el Brexit, los jóvenes? El domingo y el sábado hicieron grandes manifestaciones en Londres y en otros países, en otras regiones, para seguir en la Unión Europea. ¿Qué pasará ahora? Porque es la primera vez que un miembro de la Unión Europea sale por un referéndum voluntariamente. Correcto. El Brexit es un fenómeno muy interesante porque, en primer lugar, mucha gente considera que es una especie de autogolpe interno para el Reino Unido, porque hay muchos acuerdos económicos que dependen de que el Reino Unido permanezca en la Unión y de los cuales él se beneficia. Tanto así que se puede ver el efecto económico devastador que tuvo en el valor de la libra el día siguiente que dieron los resultados de este referéndum. Pero la población del Reino Unido consideró salirse de la Unión Europea en su mayoría porque existe un descontento muy grande con cómo se estaba administrando el gobierno del Reino Unido. Y fue una reacción no muy favorable para ellos mismos de demostrar que ellos no estaban de acuerdo con cómo se estaba manejando la política de Cameron. Tanto así que Cameron demite, inmediatamente después se dan los resultados de este referéndum del Brexit. Pero el problema radica en que el Reino Unido está compuesto por una serie de países, o sea, serie de territorios que tienen unas ciertas independencias. Y hay mucho desacuerdo por parte de Escocia y de Irlanda del Norte en cuanto a esa división, ya que sus economías dependen en gran parte de estos acuerdos económicos de la Unión. De hecho, Irlanda y también Escocia quieren irse ahora a la Unión Europea, pero para eso hay que independizarse del Reino Unido, que es un proceso también traumático para la nación inglesa en su totalidad. Incluso Gilbaltar, que es un pequeño peñón de 12 kilómetros cuadrados, ya también quiere permanecer en la Unión Europea. Claro, porque como ellos tienen unas ciertas independencias económicas frente a Londres o a Inglaterra como territorio, su economía depende en gran parte de los acuerdos de la Comunidad Europea, porque qué pasa, esos acuerdos te permiten la reducción de unas tasas de importación y exportación entre los miembros que hacen que tu producto sea competitivo en el mercado europeo. Si tú te sales y tú tratas de vender tu producto en el mercado europeo desde afuera, tu producto va a ser más costoso y por tanto no competitivo en el mercado interno. Ahora han sido duros los miembros de la Unión Europea a decir que sea rápido la salida para que no se contagie. Ya en Francia hablan del Frexit, la salida de Francia, de la Unión Europea en Italia y algunos rumores también. ¿Esto puede contagiar a otros países a quitar ese sueño enorme de una unión de toda Europa? Sí, evidentemente. Tanto así que ya hay todo un movimiento euroescéptico que no necesariamente implica la salida de la unión desde la perspectiva política, pero sí de la perspectiva económica. Hay todo un movimiento de separación que nace en primer lugar de las crisis que han vivido económicas algunos de los países miembros que han derivado en consecuencias en las economías de otros países y desde la perspectiva política el tema de los refugiados ha sido una gran bandera para la decisión de separarse porque las cargas de refugiados y la distribución que se ha planteado es menos favorable para unos países que otros lo que genera un descontento político con cómo se maneja la organización. En América Latina nosotros éramos miembros de la Comunidad Andina de Naciones de la CAN. El presidente, ¿sabes? Nos sacó sin decirnos nada y nos fuimos al Mercosur. ¿No hubiera sido mejor un referéndum, una campaña para ver qué piensan los venezolanos de los sistemas de integración? Un poco porque la Unión Europea es modelo para América Latina. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que en ese momento el sistema político no preveía la necesidad de hacer una consulta popular para salir de un organismo internacional o para denunciar algún tratado internacional de gran relevancia como por ejemplo lo fue la Convención Interamericana de Derechos Humanos que hubiese sido ideal que el sistema político hubiese admitido la posibilidad de un referéndum para que los venezolanos decidan si quieren o no permanecer en ese sistema de protección de sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Sería ideal que Venezuela procediera a una reforma de su sistema que permita y admita ese tipo de referéndums para ingresar y o salir de este tipo de organismos porque el venezolano se hace más consciente de cuáles son los beneficios que tiene formar parte de estos organismos y de lo que implica la integración. Finalmente, un comentario sobre las elecciones en España segunda vez, dificultad para formar gobierno la constitución no establece mayorías distintas a las pautadas que no se logran con la votación pautada la baja del Partido Socialista sobre todo y el golpe a Podemos que era como la esperanza de subir al segundo lugar ¿Cómo ves ese panorama? El panorama es muy interesante porque podemos ver cómo el PSOE fue víctima de toda una campaña mediática y publicitaria política de parte del PP y de parte de Podemos que fueron los que absorbieron los votos de los descontentos del PSOE lo que implicó la bajada del PSOE que aún sigue siendo la principal fuerza pero el problema radica en que si bien hay divisiones en España va a tener que derivarse en un acuerdo político el problema es que ellos están tratando de llegar a las segundas y terceras fuerzas a tener mayor, vamos a decir, poder de negociación es decir, por ejemplo, Podemos que ahorita podría ser el decisivo para formar gobierno está negociando a ver quién le ofrece el mejor paquete, por decirlo de alguna manera y para poder formar gobierno es decir, más ministerios, más participación política Ahora España está dentro de la Unión Europea es un miembro muy activo y la Unión Europea le pide que lleguen a acuerdos porque eso también desorganiza el propio sistema europeo, ¿no? Claro, tiene unas implicaciones aunque si bien durante todo este procedimiento el gobierno sigue funcionando como estaba estructurado el gobierno anterior hasta tanto se elija un nuevo primer ministro o presidente en este caso que lo elige el Parlamento que es el problema que se está viviendo en el sistema político español pero el problema radica en que evidentemente estas inseguridades generan efectos en los mercados económicos de la Comunión Europea acuérdense que cada vez que hay inestabilidad en un país eso tiene un efecto en los mercados y los mercados caen entonces todo eso genera una consecuencia que para la Unión es grave porque ya la Unión sufre una serie ya de consecuencias que hacen que sus mercados tengan problemas con el Brexit particularmente entonces que además España no tenga gobierno todo eso tiene una serie de consecuencias Y ahora que estás dando clases en la Universidad de Bolívar estos temas también son de actualidad sobre todo en tus materias al analizarla por la panorámica mundial Sí, bueno, particularmente el tema ya que estoy en clases más que todo del sistema político venezolano el tema de la OEA es un tema fundamental para que los muchachos comprendan cuáles son las implicaciones que tendría la activación de la carta entiendan que eso no va a implicar la intervención en Venezuela que podrían derivar activaciones a otros organismos que tal vez sí pero que es improbable por el panorama político internacional en el que vivimos hoy Bueno, muchísimas gracias a la invitada de OEA de Honorado Puro abogado con especialización en temas internacionales y posteriormente hablaremos con Mohamed Salem quien es analista internacional por la perspectiva de un árabe sirio que vive en Venezuela pero intelectual y universitario y ya regresamos Gracias 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 Gracias